Fue bienero en la provincia en el desarrollo de esta modalidad de aprendizaje. El Colegio Fernández León de Yoyeo desarrolló su tradicional feria científica en la que se involucra toda la comunidad educativa del establecimiento yeíno. Padres apoderados, alumnos, docentes y asistentes de la educación colaboraron en la preparación de los stands en que maquetas y experimentos fueron presentados por los distintos cursos, desde kinder a cuarto año medio. Este año fue con acento en el cuidado del planeta y la incorporación del idioma inglés y la asignatura del lenguaje. La profesora Gloria Menares, a cargo de la feria, explicó los alcances de esta muestra. Para nosotros hoy es un reencuentro de la feria científica después de cuatro años y estamos de fiesta porque hemos consolidado el trabajo que han hecho nuestros colegas después de aplicar la metodología basada en proyectos, desde kinder a cuarto año medio, donde los profesores están empoderados, comprometidos, ya han podido motivarlos, ¿cierto?, como lo hacen siempre y encantar a sus niños. ¿Cuánta agua se ocupa para fabricar unos simples jeans? La conducción de la electricidad, el fenómeno de los volcanes, las articulaciones del cuerpo humano o la evolución de los teléfonos como medio de comunicación fueron algunos de los variados temas que fueron expuestos por los estudiantes. Cada stand fue evaluado y sancionado con una nota por una comisión evaluadora. El director del establecimiento, Alejandro Palma Escanilla, se refirió al regreso de este tradicional evento escolar y el compromiso de la comunidad del Fernández León. En esta actividad en particular participamos todos. Todo quiere decir desde los estudiantes, todos, desde kinder hasta cuarto medio, pero también participan los asistentes de educación, participan todos los profesores, participan los apoderados ayudando y a ellos también les quiero agradecer todo el trabajo que realizan con sus hijos, sobre todo con los más pequeños, que son aquellos que necesitan más ayuda, ¿no? Y la verdad que el nivel de los stand, el nivel de las presentaciones ha sido bastante bueno y a lo que estamos acostumbrados. Así que estoy muy contento como director por retomar esta actividad. Con la vuelta de esta feria se retoma una de las tradiciones de este establecimiento educacional de Yoyeo, que acerca la conciencia de los estudiantes y les ayuda a entender los distintos fenómenos que nos presenta el día a día. Un evento que pone en práctica lo aprendido durante el año, la creatividad y la preocupación de los alumnos del Colegio Fernández León.